Hey que tal a todos, hoy estamos de nuevo aquí con una breve infografía de un avión algo especial de la Luftwaffe, antes de empezar me gustaría pedir disculpas por el largo tiempo sin subir un vídeo como este, siempre trato de que no pase esto y también el recordarles que si les gusta este tipo de temas se suscriban al canal y compartan este vídeo para hacer más grande a esta comunidad, para dar inicio con el tema me gustaría mencionar quién dio paso a las ideas para la creación de esta aeronave, el responsable de todo esto fue Kurt Tank, este personaje tenía en su mente un avión de gran envergadura para realizar vuelos de transporte, estas ideas fueron presentadas y expuestas a los altos cargos de la aerolínea Deutsch-Luf-Hansa el día 16 de julio de 1936, estos aceptarían lo propuesto junto a la promesa de que el primer avión estaría listo y volando en menos de un año, es así que el primer avión en volar de este modelo sería el Fog-Wolf 200 V1, siendo este el primero de los tres prototipos que se harían, el vuelo inaugural del primer prototipo se realizaría el 27 de julio de 1927 y el proyecto estuvo en las manos del ingeniero Wilhelm Van Semir, algunas de las principales características de la aeronave es que su cuerpo era enteramente metálico, a su vez contaba con cuatro motores de la marca Pratt & Whitney Hornet y su construcción era de ala media, un dato curioso es que este avión se planeó como transporte de carga pero al final del proyecto sería utilizado mayormente como de pasajeros, el cual podía albergar hasta 26 pasajeros en las dos cabinas con las que contaba la aeronave en su interior, otro punto destacable de la construcción es que gran parte de los mandos y controles eran manuales excepto los servocompensadores y los flaps, estos dos últimos eran accionados por un sistema de engranajes, sistemas eléctricos e hidráulicos para una mejor operación, ahora pasaremos a ver qué es lo que sucedió con los otros dos prototipos del Fogwulf 200 la variante V2 y V3, el segundo prototipo se convertiría en el transporte personal del mismo Führer destacando principalmente en la elegancia y el tercer prototipo sería vendido a la Loop Hansa junto a cuatro aviones más de la versión final de este el Fogwulf 200A, como otro dato curioso es que estos aviones serían comprados por diversas aerolíneas como la danesa DDL y el socio brasileño de la Loop Hansa, el sindicato Condor, en la historia de operaciones de esta aeronave cuenta con varios vuelos récord de todo tipo, en especial el prototipo redesignado como Fogwulf 200S1, por ejemplo tenemos el vuelo sin escalas de Berlín a Nueva York en un tiempo de 24 horas con 56 minutos o el de Berlín Tokio con una duración de 46 horas con 18 minutos, la Loop Hansa estaría comprando más de estos aparatos antes de que iniciara la guerra creando así una flotilla algo numerosa de estos aviones, agregando otro dato curioso el último vuelo de este avión en la aerolínea alemana Loop Hansa sería el 14 de abril de 1945, su trayecto era un vuelo sencillo en épocas de paz pero durante el conflicto era algo complicado, la ruta era de Barcelona a Berlín, el vuelo que se realizó hacia Japón tenía un propósito comercial en donde la Dai Nippon KK junto a la armada imperial japonesa comprarían varios aviones, para ser específicos la armada sólo pidió uno con el propósito de que éste realizara misiones de reconocimiento naval, es así que el ingeniero Kurt Tank diseñaría el modelo Fog Wolf 200 V10, el cual incluiría equipamiento militar y de reconocimiento, pero por circunstancias del destino ningún avión sería enviado a tierras niponas, ni para la empresa civil ni para la armada, este último modelo tenía la particularidad de que contaba con torretas MG15 y depósitos de combustible de mayor tamaño, también a partir de este último modelo se desarrollaría la variante C, la cual se puede encontrar en el videojuego War Thunder, éstos servirían durante la invasión de Noruega y Dinamarca, entrando en servicio con el grupo aéreo KG40, el cual desempeñaría misiones de intercepción de buques aliados y reconocimientos de larga distancia, estando bajo el mando del coronel Edgar Peterson, en la pantalla dejaré a los cuatro haces de combate con el que contó el grupo aéreo KG40 junta sus fechas de nacimiento y fallecimiento. Hablando un poco más en fondo sobre las diversas variantes de la aeronave, las versiones clásicas A, B y C serían utilizados como transporte civil, pero algunas versiones B y C serían reconvertidas para uso militar como bombarderos de larga distancia, reconocimiento y transporte. El modelo que usaba el Führer contaba con la particularidad de que contaba con mayor blindaje y un paracaídas automático, como otro dato curioso es que esta última aeronave contaría con su propio nombre, el cual sería Imemal III. Como hice con los haces de combate a continuación en la pantalla estarán todas las variantes finales del Fog Wolf 200 que se harían. Su principal operadores tanto civil como militar serían Brasil, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, la Unión Soviética y España. En la actualidad solo existe un modelo superviviente, el cual sería rescatado de un fiordo noruego durante la década de los 90s. Por desgracia, el paso del tiempo pasaría factura y el avión sería encontrado en un estado bastante corroído, pero sus restos serían transportados a Berlín para ser más exactos al Museo Alemán de Tecnología de Berlín, con el objetivo de su reconstrucción. A su vez, se está tratando de recuperar dos aparatos más en Noruega, con el fin de utilizarlos como refacciones para el avión del Museo Berlinés. Ahora, vamos a los aspectos técnicos, el cual utilizaremos el Fog Wolf 200 C3U4 como base para dar explicación. Este contaba con cuatro motores radiales BMW Bramo 323R de 9 cilindros, el cual cada uno otorgaba 1.200 caballos de fuerza. Su velocidad máxima era de 360 kilómetros por hora, pero su velocidad crucero era de 335 kilómetros por hora. Junto a esto, tenía una autonomía de 3.560 kilómetros o unas 14 horas de vuelo. Su techo de operaciones eran unos 6.000 metros de altura y como defensa contaba con cuatro ametralladoras de 13 milímetros MG-131, junto con un cañón de 20 milímetros MG-151-20. Y de carga podría soltar desde bombas ligeras hasta torpedos para sus ataques marítimos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les gustara esta pequeña infografía sobre este gran avión. Les dejaré las fuentes y sitios de interés relacionados con el tema aquí abajo en la descripción. Si les gustó, compártanla con sus amigos, familia o a quienes crean que les pueda gustar. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Si quieren ver alguna batalla, vehículo o arma en especial, coméntalo aquí abajo. Así que espero que les gustara y gracias por verlo. Adiós.